hola qué tal bienvenidos a un nuevo micro de cada día bueno seguiendo con el ciclo de nativas que estábamos comentando en los micros anteriores acá vamos a hablar de la butilón megapotámico no sé si llegaron a alcanzar a escuchar el colibrí pero aprovecho a decirles que esta es una planta que atrae muchísimos colibríes todas las que tienen campanita hacia abajo especialmente la butilón se van a dar cuenta si las tienen en sus jardines que si la quieren podar el colibrí no las deja es una planta de sol media sombra pero tienen que evitar en el verano las horas plenas de sol del mediodía como ven acá se fue bastante para arriba quiere decir que en un espacio reducido tienen que tratar de alejarlas un poco de las casas no como en este caso que cada rato hay que podarla si la llegan a poder principios de otoño para que tenga esta abundante floración si no déjenla como está y si no es ideal también para hacer cercos de esta especie bueno espero que les sirva el consejo nos vemos en el próximo programa